El candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Guzmán, dio a conocer su patrimonio este lunes a través de un video en el que aparece en su casa con su familia. En él, declara que su casa la compró en 1994 antes de entrar al gobierno y que le costó 572 mil pesos y no se refiere al valor actual. Afirma que es dueño de dos parcelas que le costaron casi 500 mil pesos en 2001 y 2002. También que tiene dos terrenos que le costaron casi 400 mil pesos. Informa que su esposa es dueña de dos locales en una plaza comercial cuyo valor es de casi 400 mil pesos. En cuanto a inversiones y cuentas bancarias, Fernando Guzmán afirma tener 2 millones 700 mil pesos. Además, el candidato del PAN a la gubernatura se dice dueño de cuatro vehículos de modelo atrasado cuyo valor no declara, aunque eso sí, afirma que uno está a la venta por si a alguien le interesa comprarlo. ¡Suscríbete al canal!